Y amanecer en el campo, y amanecer en Bogotá, y amanecer es tan bello, y amanecer es amar. Yo voy soñando con tus besos por el callejón del agua, no despertarme del sueño, hay campanilla de la girardal. ¡Ay, pero esto se puso bueno! ¡Que el amor es! ¡Que el amor es! ¡Que el amor es! Allá, 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 allá. Y ay, 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 ay de la morrería, y ay, ay, ay de la morrería, y ay, ay de la morrería, guanola pez un poco oscura. ¡Gracias!